La comparación a las tuberías que integran la colonia Mazatlán genera que vecinos colindantes a la avenida Bonfil y personas que tienen sus comercios de fruto o raspado se enfrenten a esta serie de charcos de agua contaminada, donde jóvenes que salen diariamente de la escuela Jesús García deben de cruzar estas grandes cantidades de agua que tienen un mal aspecto y generan malos olores. Pues viene de muy allá arriba de la colonia, pero más hasta arriba del Oxxo. Vemos que está despidiendo un olor, le llega a usted el olor. Pues sí, pero ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Se siente que perjudica un poco a su negocio que la gente se acerque a comprarlo? Pues sí, pero pues no conocemos mucho la situación de donde venga, pero así es. Señora, ¿le pediría algún tipo de ayuda a las autoridades para que solucionen este problema de agua? Pues sí, pero no sabemos si ellos tengan ya conocimiento de estas cosas. El problema de esta es la obra que dejaron aquí inconclusa. Usted verá el muro que hicieron ahí concreto, las obras que hicieron y mire el agua de drenaje cómo viene. Ahí pasa los niños de la escuela y mire la pestilencia que tiene uno para aquí, que no puede ni comer porque es la pestilencia. Y este problema del drenaje este, seguido pasa. Pues cada mes o dos meses pasa esta cosa del drenaje. Se tapa un drenaje que está como a seis calles para arriba. Se tapa y seguido usted viene para acá, se tapa y explota para arriba. Pues ya desde que empezaron, metieron drenaje aquí. No, ahorita, ahorita ves que con esto, no es porque ahorita está nublado. Pero si tuviera calor, no me digan, imagínense cómo estuviera aquí ahorita. Porque mire, cada presidente que entra, vienen y ven y hacen que la obra, que en dos o tres meses vienen a hacer y nunca pasa nada. Y sigue siendo, y ahorita a las elecciones van a venir las elecciones y van a venir otra vez aquí y van a seguir lo mismo. Y si, a padre le pedo que vengan, pues es que aquí vivimos aquí. Y luego, ¿qué pasan los niños en la escuela? Mira que esto está ahí, la pasada. Aquí agarran la señora, su calafia, que van, para que vienen a esperar, que tienen que brincar el charco de agua ahí. Y usted se da cuenta cómo. Las masas de agua que diariamente más de un centenar de niños que cruzan la escuela Jesús García deben de pasar. Sin embargo, esta no es la única avenida que tiene este problema en la colonia Mazatlán. Posteriormente, algunas calles vemos el mismo problema y con el mercado sobre ruedas el día de hoy, miércoles, el problema se agrava. Por lo que será necesario que las autoridades vengan y revisen y den solución a este problema. Con imágenes de Daniel Huizar, para Canal 54, CNR Noticias, Marina Zavala.